Yo soy Mara Lezama, soy la alcaldiata de Morena, soy mi corazón, siempre es y será morena y creo que habrá mucha guerra sucia. Soy una mujer que tiene paz, sé quién soy, soy una luchadora social de 30 años, soy una mujer que me he dedicado prácticamente toda la vida desde que tengo uso de razón a escuchar y a gestionar, ayudar a los más necesitados, no de ahora, no de cuatro años para acá que soy servidora pública y creo que me avala una historia de vida. Mis padres me enseñaron a ser una mujer solidaria, congruente, con valores y bueno pues eso no te lo puede quitar nadie. Soy respetuosa siempre de las palabras de todos los seres humanos, soy periodista entonces estoy y estaré siempre en pro de la libertad de expresión y también espero que estos espacios públicos que por primera vez está ocupando una mujer periodista en muchos, pocos, a corta distancia, a larga distancia sean ocupados por extraordinarios por sionistas como son ustedes porque nadie más conoce el flagelo de la gente que el periodista que camina a ras de piso, que los reporteros que escuchan, que se sientan horas a ver qué es lo que sucede en casa. Entonces siempre seré una promotora de la libertad de expresión y bueno pues hay que tomar siempre las cosas, las ideas y las palabras de que vienen.